En Nariño también se conmemoró el Día del Refugiado a través de la agencia de la ONU, ACNUR. Se destaca lo importante de tener memoria histórica tras años de violencia. Hacer conciencia, rememorar y rendir un homenaje a todas estas personas que por motivos de temor y de persecución han tenido que dejar sus países. Este día también se conmemora a los desplazados internos, porque desplazados internos y refugiados comparten en cierta medida las mismas causas por las cuales han huido de sus lugares de vivienda habitual. En Paso se realiza un evento cultural. En municipios como Tumaco se desarrollarán otras acciones de reconocimiento y reconciliación. En Tumaco hay una feria institucional en conmemoración a las víctimas del conflicto. Estaremos también participando en esa feria. Y el jueves 22 en Tulcán haremos el mismo ejercicio de esta noche con la presentación de la película en el Auditorio Luis Enrique Fierro de la Casa de la Cultura del Carchi con los colegas de ACNUR Ecuador. Según la agencia, Nariño se constituye en uno de los departamentos con mayor número de refugiados y pasto el de mayor balance de recepción de desplazados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!